Gracias, señora presidenta. Señorías, como cuestión previa les invito a que contesten una serie de preguntas básicas. ¿El aborto es bueno o es malo? Si no es bueno, ¿por qué lo consideran un derecho? ¿Es bueno matar a un ser humano en el seno de su madre? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿O es algo que habría que intentar evitar? Porque a ninguno de ustedes les he oído hablar de la vida de ese niño que va a desaparecer. Y aun sabiendo, señorías, que un aborto no puede justificarse en nombre de la libertad de la mujer, yo les pregunto, ¿es libre una mujer embarazada con problemas que toma una decisión sin alternativas, sin apoyo, sin información y sin poder reflexionar y, por lo tanto, discernir? ¿Es libre? ¿Es sea crueldad el ocultarla? ¿Y si se escandalizan porque una mujer pueda oír voluntariamente el latido del corazón del niño que lleva en sus entrañas? ¿Y si además ello puede salvar una vida si eso les escandaliza o lo consideran coacción? Es que su razón está corrupta. ¿Cómo es posible que se haya incorporado una enmienda a este texto apoyada por el Partido Popular en el Senado para impedir que se pueda informar de forma voluntaria a la embarazada? ¿A qué tienen miedo? ¿Tienen miedo a la verdad? Porque el ser madre es una condición para toda la vida que no desaparecerá. Y lo que va a decidir esa mujer es desprenderse de un ser humano que es su hijo. A mí lo que me escandaliza, señorías, es que sancionen con pena de cárcel a quien mate a una rata mientras se puede matar libremente a un niño en el seno de su madre. Eso es sadismo. Eso es sadismo. Bueno, hace poco, señorías, hace poco, un reputado médico-psiquiatra me decía que no entendía cómo no se ofrece ningún recurso alternativo de los muchos que existen en realidad, información y reflexión, para evitar las consecuencias cruentes y el sufrimiento que él veía día a día en la intimidad de su consulta por la pérdida irreparable de una criatura indefensa. ¿Puede usted afirmar que el aborto es saludable, señora ministra? Si me dice que sí, miente. Y si me dice que no, ¿por qué lo promueve? Si existiendo informes de que cuando se ofrece ayuda el 80% de las mujeres continúan con el embarazo, ¿puede usted explicar, señora ministra, cómo es posible que si se pueden salvar vidas y evitar sufrimiento, haga usted lo contrario provocando más muerte y sufrimiento? ¿Es justo que exista un presupuesto de más de 35 millones de euros para provocar abortos y menos de 3 millones en ayudas sociales? Cuando su objetivo es la destrucción social, provocando que sean las mujeres las que sacrifiquen a sus hijos, no sirve de nada apelar a razones de justicia. Y dice que esto es progreso. Usted cumple rajatabla la máxima que aplicaba Lenin. Violencia en los cuerpos y mentira a las almas. Mentira y mentira hasta la perversión. Sí, señoría, porque toman un valor justo, como es la libertad y como es la igualdad, y los corrompen hasta la perversión. O que es si no su ley del sí es sí, o la ley trans, o esta misma que acaba perjudicando a quien dicen defender. Señora ministra, debe dimitir y debe pedir perdón. Y señorías del Partido Popular, la izquierda tiene muy claro que la defensa de la vida desde su inicio es el fundamento de una sociedad libre y democrática. Por eso, por eso su empeño en atacarla. Durante todas las legislaturas, desde la Constitución de 1978, la izquierda instaba al aborto libre. Era su hoja de ruta. En 2010 lo consiguió en contra de todos los informes e incluso sin demanda social alguna. Ellos lo tienen muy claro, ustedes no tanto. Ustedes sumisamente se han sometido a sus postulados. La primera y la más importante traición del Partido Popular fue no derogar la ley que había prometido hacer. Delegó su responsabilidad legislativa en el Tribunal Constitucional, ante el que había presentado un recurso con hasta ocho capítulos sobre la inconstitucionalidad, pasando trece años sin que se dictara sentencia, lo que le convierte en el responsable directo por el paso del tiempo del cambio de mentalidad y normalización de esta conducta. Señorías, el derecho al aborto en nuestro país no es un avance ni es un progreso, señora Gamarra. Es la mayor expresión de la barbarie. La barbarie tiene siempre una ventaja sobre la cultura y es que basta dejarse llevar por la corriente, mientras que la cultura requiere de un esfuerzo por preservarla, como dice el historiador Remy Braque. Recientemente, con el asanto al Tribunal Constitucional, el Gobierno ha conseguido el mayor y el más importante de sus objetivos, que se declare conforme a la Constitución el derecho a matar a un ser humano. Poco les importa que sea una ley inigua e injusta. Poco les importa que sea en contra de la doctrina constitucional. Poco les importa cuando se cumple su ambición primera, que es la de constituirse en señores de la vida. El presidente Feijóo consuma su traición afirmando que la resolución que avala la totalidad de la ley, que desprotege absolutamente al no nacido, es una sentencia correcta. Las últimas declaraciones han sido desperpénticas, no sabiendo diferenciar lo que es un derecho humano de un derecho fundamental, de un derecho material o de un derecho formal. Y han apelado, como siempre, al consenso. Señorías, el derecho a la vida del no nacido es un valor esencial que no se decide por consenso. Señorías, los principios y las convicciones se tienen o no se tienen, pero no se consensúan y ante la ofensiva totalitaria se defienden. Y además, señorías, solo cabe una interpretación. Cuando pudieron hacerlo, no lo hicieron. El otro día, el diputado Pachi López decía, ni ustedes, ni nadie, ni Dios podrá impedir que una mujer pueda abortar y que una mujer que quiera abortar lo haga. Efectivamente, señoría, efectivamente. Por eso es tan importante la libertad. Porque hemos sido creados libres y por eso, porque somos libres, nosotros elegimos la vida mientras ustedes eligen la muerte. Defendemos el derecho a la vida del más inocente, el derecho a que una mujer pueda ser madre, el derecho a que tenga alternativas, el derecho a ser apoyada, el derecho a su maternidad. Señorías del Gobierno, no nos amilana la resolución del Tribunal Constitucional, aunque no sea ni justa ni imparcial. No importa. Ahora más que nunca con Vox hay esperanza. Cambiar las leyes es responsabilidad del poder legislativo y serán las urnas las que decidan que en España pueda gobernar el único partido que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural.